¡Ven! ¿Conoces Chihuahua? ¿Qué es Chihuahua? Es... yo sé. Es un perrito muy simpático. Es un lugar muy grande. Es un lugar que todos quieren. Chihuahua es eso y mucho más. El complejo geológico más grande de América, con 60.000 kilómetros cuadrados de cañones y barrancas. Uno de los 10 recorridos en tren más espectaculares del mundo. Es el hogar de una de las etnias más puras y antiguas de América, la Rarambli. Es, naturalmente, un lugar para el turismo de aventura. El desierto chihuahuense es el más grande de América. Aquí se encuentran los sitios arqueológicos más importantes del norte de México. Es el estado más grande de México. Por eso su paisaje es tan diverso. Es el estado más grande de México. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y lo más importante Es un lugar de gente hospitalaria Es la gente que todos queremos Ven, descubra por qué todos quieren Chihuahua Chihuahua, tierra de encuentro